Aun antes de hablar, tú cantabas sobre mí Eres tan bueno para mí Aunque es de respirar, soplaste tu vida en mí Eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre hacia mí, deja el de ti hasta que salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No puedo ganarlo, no lo merezco ¡Suscríbete al canal! Gracias.